Seis felinos enfermos más pertenecientes a la Fundación Black Jaguar White Tiger, clausurada en julio pasado, fueron trasladados al Zoológico de San Jorge en Ciudad Juárez, Chihuahua. La información con Ernesto Méndez. El Zoológico de Chihuahua trasladó tres leonas de la Fundación Black Jaguar White Tiger a sus instalaciones, así como dos tigresas al Zoológico San Jorge en Ciudad Juárez y una tigresa con ceguera al Zoológico de Parral, informó Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México, ASCARM. Pues mal, como todos, la mayoría de los animales que hay ahí, pues con problemas renales. Una de las tigras, de hecho, la que va al Zoológico de Parral, va ciega, no puede ver, está en mal estado, bastante crítico. Detalló que, de acuerdo con información de la Profepa, solo quedan en el terreno de la Jusco 23 grandes felinos de los 177 que fueron asegurados por abandono y maltrato desde el pasado 7 de julio. Ernesto Zazueta informó que la Fiscalía General de la República sigue sin citar a comparecer a Eduardo Serio, dueño de la Fundación Black Jaguar White Tiger, acusado de delitos contra la biodiversidad y tráfico ilegal de especies. Para imagen, Ernesto Méndez. Y en más información,